La Comisión Especial Investigadora sobre los Actos de Gobierno, en particular de la Dirección de Educación Pública, así como la intervención de la Dirección Nacional del Servicio Civil en eventuales irregularidades cometidas en el proceso de implementación de la nueva Ley sobre Educación Pública, prosiguió con su ronda de audiencias. Para ello, la instancia recibió a dirigentes nacionales de los asistentes de la educación, quienes expusieron su visión respecto de la normativa vigente. En ese marco, el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Funcionarios Asistentes de la Educación Municipalizada de Chile, CONFEMUCH, Arturo Escares, sostuvo que existió falta de diálogo a la hora de avanzar con esta reforma y alertó sobre la precariedad salarial de los trabajadores que representa desde que fueron traspasados a la Administración Municipal. Por su parte, Alejandra Águila, Secretaría General de la CONFEMUCH, recordó que la actual normativa contempla beneficios como el encasillamiento o los bienios. Por ello, retrasar la entrada en vigencia de los servicios locales representa un menoscabo laboral y económico para más de 90.000 trabajadores. Cabe recordar que la Comisión Investigadora se conformó tras conocerse denuncias sobre una serie de situaciones irregulares y vicios en la puesta en marcha de la Ley sobre Nueva Educación Pública, así como también de la ausencia de participación y escaso diálogo con las comunidades. Gracias.